vale, más o menos la portadora está aquí, en el medio bien, ¿por dónde iba yo? el volumen 50% sería lo interesante entre el 48 y el 50% para tener una nitidez suficiente en la parte del infrarrojo la antena que estamos utilizando es una antena discona y el receptor es un RTLSDR.com versión 3 con un filtro de rechazo para FM esto podría ser África, pero no lo puedo saber hasta que no tengamos, no acabe de decodificar y nos plante encima las fronteras con lo que hay de nubes que está venga a llover en Cádiz pues no hay quien se entere voy a corregir el Doppler ya se está alejando ¿por qué? porque lo sabemos porque la frecuencia de portadora está por debajo de 620 decimos el efecto Doppler cuando viene el tren suena con un pitido más agudo que cuando está a nuestra altura más cerca de nosotros que es el momento en que tenemos que recibirlo con la frecuencia del sonido del pitido del tren y cuando se aleja baja de frecuencia bueno pues aquí nos ha pasado lo mismo hemos empezado en 137.624 cuando ha pasado por lo más cerca posible en su trayectoria de Cádiz ha estado en 137.620 y ahora que se separa está bajando de frecuencia ya está en 137.619 un kilociclo por debajo de 620 vamos y fijaros que ya la se supone que no nos debería interferir la interferencia esta que tenemos aquí he abierto un poquito más el ancho de banda del filtro y ahora le le vuelvo a abrir he bajado otro poquito de frecuencia 618 y ya empezamos a tener ruidos ¿por qué? pues porque se acerca en su elevación tengo en medio una casa tengo la antena un poco baja para mi gusto pero bueno es lo que hay y no puedo hacer nada más y ahora estamos aquí está África fijaros vale esto es Marruecos por aquí están las Canarias si no veo mal entonces la península está aquí aquí está la península ah mirad Francia esto es Francia Bretaña la península de la Bretaña la Bretaña francesa la península Cádiz completamente envuelto en nubes vale esto es Cataluña Cataluña Levante o Valencia Levante Francia y esto debe ser la parte de Irlanda ahora cuando a ver cómo nos lo decodifica y que nos deja ver y cuando lo pueda poner en grande pues lo veremos un poquito mejor ya se está yendo la señal si os fijáis no estoy trabajando con ningún tipo de amplificador voy a centrarme un poquito más sobre la portadora hemos bajado de frecuencia el ruido ya no nos afecta tanto pero voy a cerrar a ver si me deja que veáis voy a cerrar sobre las bandas laterales últimas que recibo para intentar evitar el máximo ruido posible provocado por la pérdida de señal si yo cierro el ancho de banda del receptor o del audio por lo menos de la frecuencia intermedia estoy eliminando ruido y lo que no puedo hacer es cargarme las últimas bandas laterales mientras las reciba y no se parezcan al ruido porque entonces pierdo información cada vez cierro más veis que aquí están los niveles aquí a la izquierda los niveles de gris que os decía de la codificación y de la sincronización y estas rayas que deberían ser rayas verticales sobre blanco completo bueno pues se ve que tienen ruido también son rayas de sincronismo ¿qué me pasa? pues ya os digo estoy trabajando con una antena sin amplificación porque también la utilizo para transmitir entonces no la utilizo con una sola receptora y no le he puesto un amplificador ya ha acabado ahora está procesando aún seguimos escuchando señal pero íbamos a recibir puntos con lo cual no nos dice nada vamos no sigue funcionando el receptor lo vamos a apagar lo quitamos de en medio vamos a ver dónde está el satélite el satélite aún estamos dentro de la zona de cobertura pero ya tengo casas que me están tapando completamente la señal con lo cual no me merece la pena seguir escuchando fijaros aquí tengo el NOA 15 donde está el NOA 19 parece que también está bajando ahora que está aquí pero también está muy bajo para mi gusto nosotros estamos aquí en el medio y debe estar pues a unos 10 grados de elevación no voy a recibir nada y luego tengo aquí el NOA 18 que también está bajando y el AO 51 de aficionados que estén en el meteorológico los de comunicaciones que está subiendo bien vamos a quitar esto os recuerdo que os hablamos desde el grupo señal de sistemas y comunicaciones navales de la Universidad de Cádiz soy el profesor doctor Carlos Mascarayas Pérez Cíñigo y ahora vamos a ver qué es lo que se ve en la pantalla pues fijaros lo que ha decodificado uniendo la parte infrarroja con la visible es Cataluña la parte de Castellón aquí estaría Valencia y Alicante Murcia Almería toda Andalucía cubierta de nubes Portugal en gran parte y luego aquí tenemos la parte del desierto del Sahara Marroquí y aquí empezaría el Sahara Español y aquí tenemos vamos a bajar esto lo paro stop las Canarias el Sahara Español las Canarias Portugal y bueno una borrasca muy maja que vamos a hacer una foto para tenerla de recuerdo y ponerla en el Facebook que la pongo todos los días en mi página privada a ver si me deja la cámara de fotos bien como esto es vamos a ver el análisis multiespectral hecho por el NOAA ¿vale? ¿cómo lo ha recibido? pues vamos a verlo aquí la pristine que dice que no toca nada absolutamente este es el espectro visible que se ve más bien poco nada más que las nubes desde fuera y este es el espectro infrarrojo donde decíamos que si veíamos algo era África Canarias por aquí abajo y aquí está la península envuelta en nubes y casi se nos ha perdido Francia ¿vale? esto debe ser tierra puede que sea Inglaterra no lo sé tiene pinta sí puede ser bueno vamos a ver ahora el color falso HVCT que a mí suele ser el que más me gusta pero hoy ha salido demasiado rosa bueno parece que la cosa está bien pero no está tan bien porque ya os digo que hay muchas nubes y esto es completamente falso el color la HVCT y luego tenemos el HVC que también sale muy rosa bueno que se le va a hacer que están las Azores no perdón Madeira 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 las Azores están más para acá y bueno parece que Castilla está más Castilla la vieja y la zona de Madrid Castilla Nueva y la zona de Madrid está más o menos sin cubrir la parte de Zamora Lugo y la mitad de Orense perdón Lugo está aquí León y la mitad de Orense Zamora León Orense la parte norte de Palencia bueno y pero vamos que hay nubes por un tubo gracias a Dios porque hace falta que llueva estamos en la vida confinados total no vamos a salir a la calle pues que llueva todo lo que quiera sin hacer daño claro el normal el normal lo que nos da es el mapa de fronteras superpuesto a la foto de nubes aquí no se ve absolutamente nada aquí está Portugal Galicia Cantábrico Francia si queremos aumentar el contraste pues lo único que vamos a hacer es meter más negros nada nada interesante y volvemos a la multiespectral y se acabó muy bien pues desde el grupo señales sistemas y comunicaciones navales espero que os haya gustado esta grabación de la recepción directa de un satélite NOAA en mi QTH particular no es en la escuela porque estamos confinados por el tema del coronavirus COVID-19 un abrazo para todos y os esperamos en nuestro canal de YouTube Sierra 2 Charly November un abrazo 7-3 de Coalfa 7 Golf Whisky un abrazo